Conmigo, muchos hombres me decían, contra Marvin, que bien te ves, pero que hay que hacer para uno verse así, yo le dije, me cuéntate una pierna. Pero, bueno, pero que si me veo bien es por la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Qué? Ya está la diabetes y me dejó solo, ya no los veo ni los puedo ir. Bueno, acá está el numerito que me hizo famoso en la lectrina de mi gran amigo, el mejor bravo americano que vivía en un poco. Para todos ustedes, que es muy apelido, Brown. Y para mis grandes compañeros y hermanos de Oasis de Amor, que está aquí, Don Camuña, su otro hermano Camuña, mi hermanito William, Fernando, y para todos ustedes, con mucho respeto, y en la gran orquesta de este distinguido caballero Boy Valentín. Oye, me está haciendo moriquete este tipo. Mira, Bobby, si no me moriquete este. Oye, pero este hombre, mira, mira, si no me moriquete este, ven acá. Vea, que esto es un chiste que tú me estás haciendo moriquete. Porque el tubo mío es más cortito que el tuyo, pero... Digo, la dueña mía no se queda del mío. ¿La dueña se la? Raquel, que si tú puedes venirle a bailar con el tubo del marido tuyo. Bueno, pues para ella es lo que llega, porque ya tú llegaste, vamos con este muerto, y si no me botas el otro lado, que es en casa. ¡Oh, oh! ¡Claro, claro! ¡Eh, la cosa! ¡Eh, la cosa! ¡Hasta tu caballo para ponerle mi montura! Mi montura es de barajas, de caña y de brava a dudas. Mi montura es de luz y ente, que le pondré yo tu caballo. Siempre miro sin maracas, un lelele yo me iré cantando. ¡Eh, la cosa! Amigo, recuerda, no me voy a cansar el 100%. Mi montura es de barajas, de caña y de brava a dudas. Si me entrega tu caballo, seguro voy a gozar, porque yo quiero venturas, y en la llanura la vengo a cerrar. ¡Eh, la cosa! Mi montura es de barajas, de caña y de brava a dudas. Mi montura es de luz y ente, que le pondré yo tu caballo. ¡Eh, la cosa! Mi montura es de barajas, un lele yo me iré cantando. Résame tu caballo para ponerle mi montura. ¡Eh, la cosa! Yo le gané lo que quiera, lo baje en la luna. ¡Résame tu caballo para ponerle mi montura! Y una noche como este pueblo, no encuentro la otra ninguna. Résame tu caballo para ponerle mi montura. Résame tu caballo, mayón, mi amigo que vaya va a tu pan, Yo he hecho mi papá, te lo he hecho en mi postura Préstame tu caballo para morirte en mi postura Alegre vamos a ir para el fin Con el país va a haber una apertura Préstame tu caballo para morirte en mi postura ¡Oh, oh, oh! ¡El Rosario! Morita, pronto y venga, caminó para allá Yo me quiero a ti ¡Ah! Vaya ¡Ay, arranqué! Agáralo por el tubo, ¿vale? ¡Ela, no! ¡No ves que se suele! ¿Verdad? Cuéntense con la piedra que no está de moda ¡Rica, rica! ¡Lita melodía! ¡Lita melodía! ¡Lita melodía! ¡Lita melodía! Me rompe la silla con otra colora Déstame tu caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo y me engañaste, me traíte, me engamura Déstame tu caballo para ponerle mi costura Los que están adentro gozan y donde afuera gozan si se apuran Déstame tu caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Soy un príncipe que grande, voy a encontrarle aventura Déstame tu caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura Fui el rey, que me di un caballo para ponerle mi costura ¡Gracias!